Bueno, muy bien, continuando con esta serie de tutoriales de cómo armar una radio online, vamos a configurar el programa SAM Broadcaster. El programa SAM Broadcaster es un programa que está diseñado específicamente para diseñar una radio online y para administrarla. Entonces, vamos a abrir el programa. Yo lo tengo escondido aquí. Ahí está, este es el programa. Es bastante sencillo, en realidad es cuestión de práctica cómo administrarlo. Tiene pequeñas pestañas que se van abriendo, pequeños cuadros que nos permiten hacer distintas cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es configurar este programa para que cuando esté conectado a la web, se conecte directamente con la radio que dimos de alta en Listen to My Radio. Y podamos transmitir online. Entonces, para poder configurar, yo necesito dos cosas. Primero, los datos de la radio. Los datos de la radio, yo me logueé en Listen to My Radio, con la contraseña y con el usuario que dimos de alta cuando la configuramos. Y cuando nos logueamos, nos muestra este menú con distintas opciones. Yo tengo que ver los detalles de mi radio, así que en la primera línea dice Stream Details, así que aquí tengo que hacer clic para poder ver todos los detalles de mi radio. Por ejemplo, vamos a recorrerlos un poco. Tenemos el usuario con el cual yo administro esta radio, el email con el que yo me di de alta. En este momento está off, está apagada, esta radio no está funcionando. Después vamos a ver la opción de on, cómo hacemos para que empiece a transmitir. Aquí está el URL que yo tengo que socializar en un sitio web, en un Facebook, en un Twitter, en un blog. Aquí está el IP del server, del servidor con el cual yo me tengo que conectar. Esto lo vamos a configurar en el Sunbrocaster. Y el puerto con el cual también vamos a darlo de alta. Entonces, vamos a abrir nuevamente el Sunbrocaster. Sin cerrar esto, vemos el Sunbrocaster y aquí tenemos en el menú principal algunas opciones. Tengo que ir a la cuarta opción, la que dice Window. Hago clic y en esta opción voy a buscar en el menú que despliega una opción que dice Encoders. Bien, este es el menú que yo necesito para configurar la radio de Listen to My Radio. Entonces, aquí no tengo ninguna radio streamer colocada, streaming, así que yo tengo que hacer clic en este primer icono. Hacer clic en New para cargarla por primera vez. Ahí abro un menú que tengo que seleccionar la opción MP3 normal. Luego de seleccionar la opción MP3 normal, hago clic en OK. Aquí tengo distintas opciones. Una es la opción del formato. El formato es, hay un formato por defecto que es de 64 KB por segundo. Yo voy a elegir una opción de 96, que en general permite que se escuche mejor esta radio. Luego voy a ir a una segunda pestaña, fíjense que hay tres pestañas. La segunda dice Server Details y ahí voy a colocar las opciones del server que yo tengo generado. Fíjense que dice IP del server localhost. Acá yo tengo que borrar localhost y agregar ahí en ese lugar la IP que me está dando la radio. Así que voy a abrir nuevamente la radio. Fíjense en los detalles de la IP. Aquí está la IP de la radio. Este IP es el que voy a agregar en ese lugar. Vamos a abrir nuevamente el Subbrocaster. Ahí coloco, pego la IP. Y aquí donde dice el puerto, el puerto por defecto es 8000. Yo lo voy a cambiar. Voy a buscar un puerto que me lo está dando. Acá está el puerto, 13836. Este puerto es el que me está ofreciendo el server al cual yo me incluí. Es importante entender lo siguiente. Cuando uno cambia de servidor, si yo me mudo. Yo había elegido, recordemos que cuando dimos de alta la radio, yo elegí el server de Inglaterra. Si yo quiero otro servidor, por ejemplo el norteamericano, el de Alemania, me va a generar un IP diferente con un puerto diferente. Así que deberé cambiar en el Subbrocaster en caso que sean distintos el IP y el puerto que me está dando. O sea, si yo cambio de server, tengo que tener en cuenta distintos valores, tanto de IP como de server. Segundo, aquí donde dice password. El password es el password de administración que yo había dado. Si yo no me acuerdo cuál es el password de administración, yo tengo que anotar estos datos. Pero si no me acuerdo, aquí no me lo está dando. El password de administración no me lo está dando en este detalle. Por lo tanto, para acceder al password de administración, aquí donde dice instalación del stream, esto me pasa a la pestaña inicial donde yo puedo cambiar el password de instalación que yo había generado previamente. Así que ahí me lo va a mostrar. Así que tengamos en cuenta que si no lo anotamos, ahí lo tenemos guardado. Bien, yo anoto el password. Acá coloco el nombre, en este campo coloco el nombre de la radio para que salga en el navegador. Y luego, aquí hay una suerte de... Esto me permite colocar la temática con la que funciona la radio. Yo lo voy a dejar en varios, pero tenemos ahí distintas opciones. Y luego, el URL del sitio. Es muy importante colocar el URL que corresponde. Así que aquí, este URL se lo tengo que borrar. Y aquí voy a colocar el URL de mi radio. Así que vamos nuevamente a los detalles de la radio. Este URL es el que yo voy a colocar en ese lugar. Lo copio. Vamos a copiar todo el URL completo. Control-Copy. Aquí pegamos el URL de la radio que yo necesitaba. Y hago clic para dejar configurados los campos. Bueno, muy bien. En el cuadro de Encoders me muestra el formato con el que está desarrollada mi radio. Y el estado. El estado es que todavía no está conectada. O sea, yo configure la radio para que funcione, pero no inició el funcionamiento de la misma. Por lo tanto, para conectarme, tengo que hacer clic nuevamente aquí. Y aquí, en vez, ahora, el menú no solamente me ofrece la opción New para cargar otra radio más, si yo quisiese, o tantas como necesite. Sino que aquí tengo la opción que dice Start All. Yo tengo que hacer clic en Start para que arranque, digamos, la radio, para que la radio esté activa. Así que hago clic en Start para que esta empiece, se conecte con el stream. Entonces, a medida que yo coloque música o coloque un podcast en esta radio para que pueda escucharse, va a salir al aire a través de esta radio. Previamente, tengo que hacer clic en On. Ahora lo vamos a hacer. Así que esto está conectándose al streamer. Ahora, lo que me dice es que está desconectado, porque lo que está desconectado es la radio. Hago clic nuevamente en la radio. Y aquí dice Status Off. Bueno, esto es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que ponerlo en On. Así que aquí dice Turn, cambiarlo a On. Hago clic en él. A ver. Ahí está. Me permite hacer Turn On. Clic. Y ahí debería iniciar. Veamos. Ahí está. Ahí está cambiando a On. Así que en unos segundos voy a tener... Ah, tengo que refrescar. Tengo que refrescar el menú para que se vea. Ahí está. Ya está conectada. Bien. Entonces el Sun Broadcaster. Ahí está. El Sun Broadcaster acaba de conectarse con el servidor. Hasta que no active la radio en el servidor, por más que yo configure el Sun Broadcaster con todos los datos, el Sun Broadcaster no puede transmitir. Así que bueno. Previamente hacemos clic en On. Bien. Con esto, la música que yo coloque en el Sun Broadcaster va a ser la que permita que yo la escuche. Entonces vamos a ver cómo se coloca música. Es bastante sencillo. Yo tengo que hacer clic en esta opción para agregar música. Hacer clic aquí me permite recorrer mi carpeta de música y elegir los archivos MP3. Esto es música o podcast, que por ahí son reportajes. En fin, esto es una radio escolar. Yo podría armar de manera estratégica el horario de transmisión con música en aquellos horarios en los que no tengo nadie o no tengo un podcast que esté con un reportaje en particular, solamente música y en horarios determinados mechar estos reportajes o estos programas que están prearmados con el Audacity de manera estratégica, con los distintos espacios curriculares que tiene la escuela. Para que alguien escuche la radio, vamos a poner el Play. Así se escucha. Debo tener música cargada. Aquí tenemos algo de música cargada. Bueno, ¿cómo hace alguien para escucharnos? Es bastante sencillo. En su navegador debería colocar el URL de la radio con la cual estamos transmitiendo. Ahí está abriendo el URL del CA17. Fíjense que yo coloqué radio del CA17 y ahí figura en el navegador. Va a abrir este menú. Este menú permite... Aquí está el texto que nosotros colocamos cuando dimos de alta a la radio y el segundo texto. Y aquí se está conectando para poder transmitir directamente online. Bueno, esto ha sido todo. Esperemos que puedan armar su radio escolar tanto con el Sunbrocaster como con el Listen to My Radio. Chau.